Gracias a la ayuda que recibe de quienes habitan la comunidad de Tetitlán en Tecpan, es que Gonzalo Arguello de la Cruz sigue con vida. El hombre de 75 años de edad fue abandonado por sus familiares y actualmente vive dentro del módulo de seguridad pública de la localidad, excluido de la ayuda gubernamental y de los programas federales como 65 y más, del que fue eliminado sin que se diera cuenta. El anciano, quien además es ciego, vive en el interior de lo que fue el módulo de seguridad pública de la localidad, donde tiene una cama con pabellón con el que se protege de los zancudos, una silla y una mesa. Al lugar, solo llega a dormir, ya que la mayor parte del día se la pasa caminando por las calles de Tetitlán o sentado en el corredor de alguna casa. Pedro Laina Ortiz, quien ayuda con alimentos al adulto, señaló que este fue excluido del programa 65 y más, sin que alguien le notificara y sobrevive, gracias a que la gente del pueblo le da comida, agua y ropa en desuso. Es decir, apuntó, que la gente del pueblo se apiada de él porque saben que está solo y sin nada. Él vivía en la playa y lo hicieron que vendiera su terreno, se lo llevaron de vacaciones a Cancún, allá se gastó el dinero y ya que se terminó el dinero, lo vinieron a dejar aquí a Tetitlán. ¿Quién? La familia. Sí, la familia lo abandonó ya, los dos que tiene aquí en Tetitlán no lo reconocen. Por lo mismo, pues, de que a veces su mente le falla, dice que son mañosos o cosas que no son ciertas, pero él por su mente dice esas cosas porque se siente de una forma abandonada. ¿Dónde vive él? Él vive aquí en la comisaría municipal de Tetitlán. ¿Ahí le rentan un cuartito, se lo prestan o qué pasa? No, lo traímos ahí porque como no tiene casa ni familia, entonces le acondicionamos el lugar con una cama y un garrafón de agua ahí para sus necesidades. Lo que quieren ustedes es que la gente, pues, le done algunas cosas para que pueda vivir mejor, ¿no? Pues, algo así, también, o que lo ayuden con una tortilla, con algo, porque a veces que no está la señora María, estoy yo y, pues, ya los demás casi no le hacen caso. A caso se le suma que es ciego él, ¿no? Sí, no ve y, pues, se la pasa de ese lugar donde lo encontramos ahorita, muchas veces lo tenemos que llevar o tiene que gritar, él se la pasa gritando, ayuda, 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 y así llega a su casa. ¿Han pedido ayuda a ustedes a las autoridades, por decir, al DIF, para que le den una despensa mensual o algo así? Sí, incluso el presidente municipal, Leopoldo Soberanis, le donó una cama y un cochón, pero en el DIF, como yo le comentaba al señor presidente, no le sirve de nada a él una despensa, porque como no ve, no puede cocinar, no puede hacer, entonces, lo único que lo beneficia a él son el peso, el dos pesos que le dan diario y así logra juntar para comprar una comida y se la lleva. ¿La gente es la que le ayuda para salir adelante con cooperaciones, entonces? Sí, a veces y a veces no come. ¿Cuál sería el llamado, creen ustedes? Sientizar más a la sociedad, a nuestra comodidad de que, pues, de algún momento todos vamos a llegar a esta edad de que le echemos la mano, que no la abandonemos, somos seres humanos y creo que tenemos derecho. Contó que el hombre fue engañado por sus familiares quienes hicieron que vendiera su casa con la promesa de llevarlo a vivir a Cancún. Sin embargo, después de varios años, allá en los que se acabó el dinero que recibió por su vivienda, lo regresaron a Tetitlán y lo abandonaron a su suerte. El motivo de este reportaje, dijo Pedro Laina, es mover el corazón de la población de Tecpan de Galeana con el fin de que puedan donar ropa, agua o alimentos a esta persona que está sola en el mundo. Gracias. 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 Gracias.